Señal directa. Nada que se publique y lo que digan los candidatos de propia voz. Es decir, ni siquiera les crea a los candidatos. Hacemos paréntesis en esto, en sus respuestas mismas que más adelante damos lectura. Y por pronto saludamos por la vía de Skype a la maestra Rupadilla Muñoz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estimados amigos, hoy quiero hablarles sobre Stephen Hawking y la comunicación de la ciencia. Esta semana en casi todos los medios se habla de la semblanza y del trabajo realizado por una de las mentes más brillantes del mundo. Se trata de Stephen Hawking. Se han detallado sus aportaciones en el área de la astrofísica en la que trabajó durante toda su vida, pero también como un ejemplo de vida. Al continuar adelante, a pesar de que se le diagnosticó esclerosis lateral apneotrófica desde los 21 años, lo que paulativamente redujo el control de todo su cuerpo a solo la flexión de un dedo y al movimiento de sus ojos. Sin embargo, su carisma lo hizo llegar a un público mucho más amplio que el de los aficionados a la ciencia. Hawking fue un revolucionario de la ciencia. Aportó grandes conocimientos sobre las ondas gravitacionales, los negros, la teoría del Big Bang y, por lo tanto, del origen del universo y del tiempo. También le interesó adentrarse al debate de la inteligencia artificial, apoyó diversos movimientos diplomáticos cuyos objetivos fueron la búsqueda de la paz y qué decir de las conocidas obras de divulgación que escribió. Entre ellas, Real Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, con un éxito tal que lo convirtió en el libro de ciencia más vendido de la historia, y es que Stephen Hawking supo trasladar el lenguaje científico al lenguaje popular. Sin duda, el conocimiento que compartió y su mente inigualable lo llevan a ocupar hoy un lugar en la historia de la ciencia y la divulgación. Pero si no fuera por la tecnología, las ideas y conocimientos de uno de los científicos más sirviantes se hubieran quedado guardadas para siempre. Hawking hizo uso de ellas para superar las barreras de comunicación y sus limitaciones físicas. Su vida fue un ejercicio de superación y del tendido de puentes para democratizar y retroalimentar los conocimientos científicos, es decir, hacer comprensible el lenguaje de la ciencia para la mayoría de la población. Su ejemplo, fortalece a todos aquellos que busquen un mejor desarrollo de la sociedad mediante la información científica, ya sea a través de la difusión de conocimientos relacionados con temas actuales, como por ejemplo los problemas medioambientales, o bien sobre nuevos hallazgos en los múltiples campos del saber humano. Recordemos que en la medida que la población se interese y tenga una mejor calidad de la información, interactuará de manera frecuente con el conocimiento para comprender y participar en los entornos sociales y naturales en que se desenvuelve. Impulsar la inspiración y el talento de personas que contribuyan a la ciencia y la tecnología, que innovan y desarrollan nuevos conocimientos, es una obligación de todos los niveles de gobierno y de las instituciones educativas, que incluye, sin lugar a dudas, la generación de espacios idóneos para la difusión y la divulgación científica. En este último caso, como una oportunidad para abrir un diálogo permanente entre quienes producen el conocimiento y aquellos que se benefician, o en su caso, sufren las consecuencias de sus aplicaciones. Si queremos que la ciencia transforme al mundo, lo primero es hacer que los más pequeños se enamoren de ella. Programas de divulgación científica como Ciencia para Niños del Hussein trabaja para que los chicos y jóvenes vean el conocimiento científico como algo cercano, útil y necesario, que estimula la imaginación, las ideas y el deseo por hacer de nuestro planeta un espacio habitable y bueno para todos. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, maestra. Muy amable. La maestra Ruth Padilla Muñoz con su comentario y efectivamente...